Sí, hay que ganar todos los partidos, pero ese claro, porque venimos de dos derrotas, antes sí, dos grandes equipos, pero que al fin y al cabo son derrotas y si queremos seguir, bueno, de momento estamos ahí arriba y si queremos seguir ahí y no descolgarnos, pues tenemos que ganar ese partido, claro. Bueno, la verdad que un partido que va a ser difícil, el Valladolid es un equipo que también le gusta jugar, le gusta tener el balón en la posición como nosotros y va a ser un partido abierto y bonito de jugar y esperemos traer nuestros puntos. Bueno, pues a esta hora la verdad que me encuentro bien, me encuentro con confianza y bueno, espero ayudar al equipo este año y ojalá que el míster siga confiando en mí.